¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pude conseguir la silla sola Y pues fue en la tienda de segunda Entonces bueno, pues agarré esa Y me costó 5 dólares La verdad es que sí se me hizo un poquito elevado Para hacer en la tienda de segunda Pero considerando que la muñeca Con la silla de ruedas cuesta como Creo que 15 o 20 dólares Una cosa así Y yo no quería comprar todo el set completo Yo nada más necesitaba la silla Por 5 dólares pues la verdad es que estuvo súper bien Entonces bueno, agarré esa Y esta es otra que encontré Y esta fue en el Tianguis Y es esta Skipper Es una Skipper como que un poquito de las más como nuevas De esta dice 2016 o 18 La verdad no alcanzó bien Pero es esta Y como ya les he dicho antes He comprado ya muchos Skippers Una vez más la compré por la ropa Porque no tengo mucha ropa de Skipper Entonces luego pues quiero cambiarla Si no tengo ropa Entonces ya la compré Porque pues viene con esta ropa Vean, viene con esta blusita así O bueno, es un set con un conjunto pegado Porque de hecho está cosido Los shorts son así como si fueran de mezclilla En morados, en lila Al igual que su cabello Y traía esta blusita así como de rayas Y les digo es un son Es una sola pieza Pero está muy bonito Y viene con los zapatitos originales de ella Aquí dice Skipper Entonces este Por eso fue que agarré esta muñeca Más que nada por la ropa y los zapatos Porque les digo que siempre se me complica Encontrar ropa de Skipper Y bueno, pues que padre que haya Encontrado esta Entonces bueno, me traje esa Y les muestro esta Que esta ya se les había mostrado Así rapidito En una En un video que hice De cómo articularle a la pierna A esa muñeca Les comenté que ya tenía una Pero quería La esa la había encontrado sin la ropa original Esa trae su ropa original Y aparte quería otra más Porque quería hacer la articulada de la pierna Y bueno, ese video ya se los mostré Por cierto, traté de dejarlo en la cajita de información Si es que me acuerdo Si no, recuerdenme Recuerdenme en los comentarios Pero compré esta Y esta me costó 3.99 4 dólares Y bueno, pues vienen dos muñecas Viene esta como les digo Que viene siendo la La muñeca esta de la Frosted Leg Tengo que obviamente arreglarle su cabello Lavarle el vestido Lavarla muy bien a ella Porque si viene bastante sucia Pero Pues que padre que la haya encontrado Vean Esta es la de su pierna Este Frosted Leg Y trae sus aretes Entonces bueno Pues es esta Y se me hizo muy padre Haberla encontrado Les digo Tengo que limpiarla muy bien Porque ella si viene súper sucia Hasta se me hace raro Porque normalmente En esa tienda No encuentro las muñecas Tan sucias Y esa si viene súper sucia Pero bueno Esa es esa Y venía esta otra También en la bolsa Esta tiene la cara Como bien rara Esta dice 1990 Mattel La verdad No tengo idea Pero Esta como rara Si 1990 I don't know Su cara esta como muy rara Nunca había visto este molde de cara Se me hace como feita Sinceramente Me encanta su cabello Pero la cara se me hace como feita Este Pero viene con esta ropa Así como de Este vestido como de tenis Igual viene súper sucia Tengo que limpiarla muy bien Pero Espero que ya limpiándola Se vea mejor Porque si Sinceramente su cara Se me hace como muy feita No sé O no sé si será Algún personaje en particular La verdad No tengo idea Pero bueno Es esta Entonces bueno Pero les digo yo Más que nada Esa bolsita La compré por ella Entonces bueno Pues me costó 4 dólares La bolsita Y pues venían las dos Y voy a subir un poquito La cámara Porque estoy batallando Para mostrarles Y vamos con la última bolsita Y esta me costó 5 dólares 4.98 Y también La compré En la tienda segunda Y vienen dos muñecas también Y bueno Vamos con la primera Y la primera Es esta Y vean Trae el vestido este Pero trae rota La manga de acá Pero la muñeca Se me hizo muy bonita No sé A lo mejor se lo puedo arreglar Simplemente le corto aquí A lo mejor le hago unos tirantes Porque el vestido Está muy bonito Es nada más Que está roto de acá Pero me encantó Que viene con sus aretes Vean Viene con los aretes Es en verde Su cara está muy bonita Esta sí está bonita No como esta Ella está muy bonita Me pareció súper linda Este Ella tiene sus piernas así articuladas De este de Pop and Snap Eso está muy padre Vamos a ver Vamos a ponerla aquí A ver si cabe Está muy bonita Me encanta ella Se me hizo muy muy bonita Entonces bueno Pues le traje esta Vean su cara Tiene el maquillaje muy bonito Sus labios en rosa Sus ojos en verde Muy bajito Me encantan los aretes Ella dice aquí 1991 Está preciosa Y me encanta su vestido Les digo Lo único que está roto de acá Pero me encanta Creo que está muy muy bonita Esta muñeca Entonces bueno Pues me traje ella O bueno Me salió ella Y por la que compré Esta bolsita Más que nada Fue por esta Les digo Me costó 5 dólares La bolsita Y fue por esta Vean Quien es Nos salió Giselle De Enchanted De Disney Eh Sí So Está bien bonita De la película Enchanted Y es Giselle Es una muñeca Algo difícil de encontrar Por lo que yo he sabido Tengo entendido Que cuando salió Salieron 4 versiones Diferentes Y bueno Yo no tenía ninguna Y por fin Por fin Tengo una Y está bien bonita Vean su cara Y es de la película De Enchanted Es Giselle Se llama Giselle Y bueno Pues esta Es así Está preciosa Tengo obviamente Que arreglarle su cabello Tengo que limpiarle su vestido No trae zapatos Pero Les digo que Sinceramente No importa Rápido la arreglo Y está súper bonita Me encantó Estoy fascinada De haberla encontrado Vean su vestido Este Trae así como Mucho detalle Es como tejido Trae su Aquí como Bien Esponjoncito Está bien bonita Me encanta Ella Esa está La Giselle De Enchanted Y bueno Mis hermosos Estos fueron Mis compras En esta ocasión Espero que les hayan gustado A mi la verdad Me encantaron Y definitivamente Mi favorita Es Giselle Estoy súper contenta De haberla encontrado Y sobre todo También la silla Que les digo Que tenía A rato Que la quería Y por fin la encontré Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No olvides De suscribirte Comentarle a darle like Déjenme saber Cuál fue su favorita Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorita Bye mis hermosos